bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo hoy los saludo desde el municipio de córdoba en el departamento de quindío este lugar es especial porque todo es patas arriba sí efectivamente sus spots fotográficos son casas al revés y también otros spots que les voy a mostrar bienvenidos a un capítulo más de historia de viajes y aventuras este skin team parque de la montaña es un parque de fotos mirador caminata ecológica ubicado en el municipio de córdoba quindío y está abierto todos los días hoy la aventura es en este complejo turístico que cuenta con varios espacios fotográficos entre ellos se encuentran los tradicionales wheelies maya catamarán una hermosa zona de globos aerostáticos varios miradores con muchos elementos para la selfie vamos para la suegra vamos para la suegra vamos para la suegra también se encuentra un curioso restaurante donde brindan platos típicos del departamento del quindío además el plan incluye un sendero de varios kilómetros que conduce a una cascada aquí les vamos a mostrar en este momento de las casas al revés de colombia la segunda casa al revés más conocida en colombia una casa típica de la región cafetera basada inspirada en la época laboranza de los años 75 todo lo que ustedes van a ver internamente en ella es para la época está muy bien organizada y ustedes se van a hacer unas fotos y unos vídeos espectaculares están cordialmente invitados y acá los esperamos con los brazos abiertos Córdoba Quindío Quinty Parque del Parque en la Montaña lo que hace interesante al parque es que cuenta con una casa completamente patas arriba y con una inclinación de 6 grados para mejorar la sensación en el interior tiene varias habitaciones cocina baño sala y balcón todas ellas para hacer las mejores fotos y los vídeos que se logran solo girando el celular o la cámara son súper divertidas pueden dar la sensación de estar suspendido del techo cabeza abajo y 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